Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía, porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Habían o hay tres poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, los otros tres, los otros dos poderes eran apéndices del Ejecutivo. Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente. El Ejecutivo